Los agentes del Organismo de Investigación Judicial de Osa realizaron un allanamiento la mañana de este jueves en el sector de Palmar Norte, donde detuvieron a un hombre de 42 años como sospechoso de un delito contra la salud pública, mediante la venta de sustancias estupefacientes. Las investigaciones del caso iniciaron a principios del mes de noviembre, donde se relacionó mediante diferentes técnicas policiales de investigación a este sujeto, con la aparente comercialización de productos psicotrópicos como piedras de crack y dosis de cocaína en las afueras de un bar localizado en Palmar Norte. Por esa razón, este jueves a las seis de la mañana se allanó con colaboración de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública, una vivienda ubicada en barrio Alemania, donde se logró la detención de este individuo y también se pudo encontrar evidencia importante para la investigación. El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público para que se le determine su situación jurídica.